Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V con like y bienvenidos al primer vídeo del nuevo DLC que han metido justamente hoy llamado Smugel, no sé qué, a ver, voy a verlo aquí en la tienda de aviones Porque, si no lo sabéis, esta DLC va de, bueno, de, no tráfico de aviones, pero sí tráfico aéreo, por así decirlo Mirad, o sea, vamos a meternos aquí en, no sé si era aquí, claro, ostos, madre de Dios, pero qué es esto, pero qué tenemos por aquí Pues sí, como veis, a ver, el DLC se llama Smuggler's Room, tiene un nombre un montón de raro, tío, es Smuggler's Room Y nada, pues eso, eh, han metido muchos nuevos aviones, creo que aquí también hay, efectivamente, o sea, mirad esto, madre de Dios ¿Estos coches son nuevos? Eh, no, estos son de tráfico de armas, ostras, pues no me suenan para nada estos dos coches, la verdad Bueno, tenemos, como veis, aviones carísimos, o sea, de 3 millones cuesta este, pero Dios mío, ¿esto qué hace? Bueno, ya iremos comprando los aviones, iremos viendo cómo funcionan y tal Y nada, pues, en este vídeo básicamente lo que vamos a hacer es comprar, eh, un hangar Que si no recuerdo mal, se compra aquí, creo La página número uno de propiedades embargadas, claro, 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 claro Pues lo dicho, eh, vamos a comprar un hangar, eh, este DLC, pues, es que están metiendo como un montón de DLCs así De tráfico de cosas, ¿no? Primero empezamos con el de coche, después con el de, el de motos, creo que era, no me acuerdo Muy bien, y ahora, pues, han metido el de aviones, y como veis, ah, no, 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 estos son los bunkers, ¿dónde están los...? ¿Estos son los hangares? Ah, amigo, estos son los hangares, claro Ostras, de verdad, ¿qué podemos comprarnos un hangar dentro del forzancudo? ¿Y cómo? ¿Y cómo entramos? No entiendo yo eso muy bien, o sea, al entrar al forzancudo te ponen estrella O sea, a lo mejor al comprarte un hangar aquí dentro Ya te dejan entrar para siempre Ojo, porque los hangares cuestan dos millones y pico, eh Tres millones cuesta este, pero, ostras, que este es el hangar gigante que está en el medio de la base Madre de Dios Y una aquí... Hombre, creo que podríamos empezar con una aquí en el aeropuerto más cerquita, ¿no? Porque es que encajarnos en el forzancudo cada vez que tengamos que hacer una misión Aunque, claro, las misiones no sé yo exactamente dónde vamos a tener que ir porque... Oh, no sé, tío ¿Qué hacemos? ¿Nos compramos uno aquí? ¿O nos compramos uno tocho en el forzancudo? Yo creo que nos deberíamos de comprar uno tocho en el forzancudo Es más, de hecho, me voy a comprar el más caro Yo me voy a comprar este, de 3.250.000, que es el más caro O sea, me hace ilusión, tío, tener el... A ver cómo es este por dentro Quiero ver cómo son por dentro A ver si hay algún así que... Son todos iguales Estos son iguales por dentro Claro, es que supongo que cuando entras dentro del hangar Estarán todos diseñados igual, a ver ¿Has visto? Sí, son todos iguales Vale, pues me voy a pillar el más caro No sé exactamente en qué se diferenciará Pero bueno, yo me voy a pillar el más caro que me hace ilusión En fin, vamos a darle que hayamos a comprarlo Ostras, espérate que podemos tunearlo y todo Bueno, tunearlo, modificarlo por dentro Tío, la verdad es que estoy emocionado Ojo, madre mía, parece el hangar del limón Estoy ilusionado con este DLC La verdad, tiene buena pinta No, vamos a ponerlo... ¿Lo pongo amarillo? ¿O lo pongo blanco entero? Es que, en verdad, de colores no me gusta Me gusta así blanco entero, ¿sabe? Que parezca esto del futuro Sí, me gusta este, tío El blanco entero Vamos a dejarlo blanco A ver, iluminación A ver... Ah, que podemos ponerle... Podemos ponerle como neones, ¿sabes? Venga, voy a ponerle unos neones verdecitos Así guapos, tío Diseño del suelo, espérate Espérate Ojo, porque esto es dinero que se va sumando Al final el hangar me va a salir por 5 millones Ya verás tú Vale, vamos a ponerle... Parece esto una pista de baloncesto, tío Más que un hangar de aviones militares, ¿sabes? Mira, este que es el más caro no me gusta, sinceramente Este sí está más guay, la verdad Este es en plan así... Tiene su huequecito para cada avión, ¿sabes? Venga, me voy a quedar con este Mobiliario de oficina Ojo, ¿eh? Madre de Dios Qué bonito este blanquito, ¿no? Es que este es muy de mi abuela, tío Y este es muy seco Yo creo que vamos a ponerle este Sí, sí, sí 280.000 te cuesta esto, ¿sabes? Sí, sí, lo vamos a poner tochetado No os rayéis Vivienda Añade un alojamiento privado a tu hangar Y selecciona un estilo para los muebles de tu habitación ¿En serio? Venga, va Pues también tengo una vivienda, ya está Ojo, el taller Añade instalaciones para que puedas trabajar en tu aeronave Vale, sí, sí, sí Esto sí que lo quiero Madre mía, ¿un millón cuesta esto? ¡Dios mío! Chicos ¿Qué me cuesta? Cinco millones Me voy a llorar No pasa nada Hoy estamos aquí para gastar dinero Me cago en todo Vale, pues me voy a comprar el hangar este Es que con este dinero me podría comprar Yo creo que... Yo qué sé, una nave espacial Pero bueno Da igual, no pasa nada Me lo compro A tomar por saco Chicos, cinco millones y seiscientos mil Comprar Madre de Dios Vale, vamos a fijar el de chino para ir para allá Hombre, hay que decir que es un pepino, ¿no? Lo que acabamos de comprar Pero... Por la compra del hangar tienes a derecha... Ah, muy bien Me han regalado un Kuban 800 Me diréis, Dani, ¿qué es un Kuban 800? Pues creo que el Kuban 800 es este mierda de avión que hay aquí Espérate Eh... Creo que es este Sí, efectivamente es este Que cuesta doscientos cuarenta mil soles ¡Vaya truño! Pues nada Has comprado el hangar ¡Yuhuu! Nuestro negocio está en marcha Un momento ¿Quién anda ahí? Aquí hay alguien Ojo Madre mía Ven enseguida al hangar Madre mía, ya está Ya se está liando Necesito enseñarte unas cosas O sea, me compro el hangar Y me lo roban Es que esto es grande, tío O sea... Vale, espérate que no sé dónde estoy Pues nada Vamos para el hangar Y... Y ya está Y a ver si... A ver si no me roban todo lo que hay dentro Y a mí mira cómo están los trabajadores de mi búnker Todos ahí dejados caer sin hacer nada Me cago en mi vida Me cago en todo lo que se menea Vale Pues chicos, vamos para el hangar Y... Bueno, vamos a cortar aquí Y ahora cuando lleguemos Pues volvemos Porque si no nos vamos a llevar la vida entera Jeje, saludos Ok chicos, ya tengo un helicóptero Estamos yendo dirección Hacia mi nuevo hangar De 5.600.000 dólares Creo que nunca jamás me haya gastado tanto dinero en algo ¿Cuánto costaba el yate? El yate creo que no costaba más de 5 millones O si no me acuerdo, tío Pero es una locura, tío O sea, es que... No sé cuántos millones me ha gastado ya en GTA, tío Pero bueno, en fin Vamos a ver qué es lo que pasa Cuando entremos en el Forzancudo Porque tengo la curiosidad de ver Qué sucede cuando entremos dentro del perímetro Privado de lo que viene a ser la base militar Porque se supone que ahí no podemos entrar Entonces al entrar Se supone que nos deberían de poner estrellas Pero claro, al tener un hangar ahí dentro No sé yo Si vamos a tener el acceso restringido o no Pero bueno, lo vamos a comprar ahora mismo Ojo Como me ponen estrellas Me voy a rayar un montón Tu hangar ¿Has visto? Tu hangar incluye una autorización de bajo nivel para Forzancudo ¿Has visto tú? Esta te permite acceder a la base Pero cualquier acción que exceda esta autorización Te supone un nivel de búsqueda Vale O sea, básicamente me están diciendo que puedo entrar aquí Pero que como me mate a alguien Me matan a mí, ¿sabes? Así de claro En fin Vale Ostras, mirad mi hangar, ¿eh? Es que es el más grande Es el más grande de todos No puedo entrar en el hangar con este vehículo Ya lo sé, amigo Ostras, y si hubiera cogido Ostras, espérate, espérate Que aquí hay un tanque Hola, ¿qué tal, amigo? Yo solamente he venido por aquí de paseo Saludos Tío, pues no sé yo Si hubiera venido con un avión Me hubiera dejado entrar aquí Pero claro, ¿cómo habría aterrizado? Esa es la cuestión En fin Vamos para dentro del hangar A ver cómo va esto Y a ver qué nos presentan aquí dentro Let's go ¡Vamos! Ojo, ¿eh? Se viene ¡Se viene! Madre mía Ojo Ahora está toda mi familia ahí dentro Y me celebran el cumpleaños feliz A ver Madre mía, estoy hasta intrigado, tío Cargando ¡Mi Velu! Madre mía El avión más mierda de todo el juego ¡Qué guay! ¿Qué? ¿Qué? Sí, amigo mío Están muertos Ese Ron Que está todo borracho por ahí arriba Muertos Y si haces cualquier tontería Acabarás como ellos ¿Qué cojones? No es Ron, ¿eh? Tengo un arma espacial De Rusia Un arma espacial De hacker rusa ¡Qué cojones! Y te voy a licuar Ah, que es la tele Como hice con tus amigos Sí Licuar ¿Habéis visto el helicóptero Que había al fondo? Súper pequeñito Que guay, tío Ey, ey ¿Intentas matarme? No, por Dios ¿Pero quién es este? Ah, así que tú y yo Vamos a ser socios Has invertido en este sitio Llegas tarde ¿Qué ha pasado? Sí, bueno Es demasiado tarde Ese cabrón de Tres Eh, mi mejor amigo De Trevor Iba a decir Trevor Se suponía que iba a protegerme Y va y se me pone en plan Vinewood Ahora es demasiado importante para Ron Es un gurú Es un coach de estilo de vida No sé ni lo que es Seguro que tiene abdominales Estoy muy solo Acabo de disparar en la cabeza A dos agentes del gobierno O sea, espero que fueran agentes del gobierno Estoy jodido Estamos jodidos ¿Dónde está el mecánico? Solo les dejé entrar por eso Porque pensaba que iba a ser él Oh, ahí está el mecánico ¿Quién es ese? El mecánico, ¿quién va a ser? También lo va a matar ¡Hola, jefe! ¡Hola, jefe! Lo único que me dice es ¡Hola, jefe! Mientras tú bajas por un sándwich A mí me intentan matarme Esos dos vinieron a matarme Él no Él es tu nuevo jefe Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Bueno, junto conmigo Este es Charlie Era de las fuerzas aéreas Madre mía, Charlie Que parece que va a matar a alguien Lo acusaron de un delito de no sé qué Un error de nada Se estrella un avión Y le cargan el muerto Ah, amigo Ya sabes, las profundidades del echado Charlie Ponte a trabajar No mire los cadáveres Pero bueno El negocio va bien Y el negocio es malo Ahí tenemos un problema Por un lado Tenemos más pedidos De los que podemos atender Y por otro Me sorprendería Que siguiésemos con vida Otras 48 horas Ah, muy bien Venga Deja que te enseñe esto Luego me ocupo De este desastre Mientras trabajas Es todo bastante simple Madre mía Vale Esta es la oficina Donde yo Verá Nosotros Quiero decir Nosotros Socios por igual Nosotros tú Como socio principal Llevamos el negocio Vale Este es el ordenador Es muy seguro Si lo perdemos Estamos muertos Aquí es donde recibimos Los encargos Sí Así que échale un vistazo ¿Vale? Vale Sigamos Aquí es donde puedes dormir Si quieres Hombre No voy a dormir mucho La verdad Es cómodo Y está limpio Está bastante limpio O sea Lo han limpiado Al menos una vez Vamos Aquí es donde guardamos La mercancía Nada extravagante Sobre todo Tabaco libre de impuestos Medicamentos robados Y productos químicos Industriales Pero tendremos de todo Prácticamente Y ahí es donde puedes guardar Cualquier aeronave Que nosotros Robemos Quiero decir Que tú No hayas dejado En la zona principal Tienes mucho espacio Creo que cabrán Todos los aviones Que necesitemos Pero yo nunca he tenido Más de uno Y ahí es donde Trabaja Charlie ¡Eh Charlie! Te caerá bien Es aburrido Pero trabaja bien Él sí que sabe Hacer volar las aeronaves No me refiero a eso Quiero decir Que puedo hacerlas volar mejor Deberíos probar Trabaja de maravilla Échame una mano Con estos cuerpos Madre mía Pero yo nunca he tenido Más de uno Ah Será mejor que los tire al mar Luego tengo unos asuntos En la radio Pero estaré en contacto Me alegra mucho Que estés aquí Eres el mejor amigo Que he tenido De verdad Pero si me acabas de conocer Ojo que se va Pero a coger el otro cuerpo No me decepcione A lo mejor tengo que llevar Yo el otro cuerpo Algo No sé Mi cara de impactado Total en plan Que cojones Está pasando aquí ¿Sabes? Ojo Hasta luego Y ya está Acceda a la aplicación Free Trade Shipping En el ordenador De tus despachos En el piso de arriba Para empezar a montar El negocio de transporte aéreo Para comenzar Inicia sesión Y selecciona La opción preparación Oye Empieza Muy Muy guapo Este DLC Bueno Chicos Vamos a dejar por aquí El primer vídeo Yo me voy a dar Ah no No me puedo dar una vuelta En esto Porque es de juguete Creía yo que era de verdad No pero hay un helicóptero Como este Que se puede comprar O sea que Tiene que ser súper guay Tío manejar esto El menú de gestión De aeronaves personales Permite mover tus aeronaves Y subirlas en el algar Y volver a guardarlas Interesante En fin Lo dicho Lo vamos a dejar por aquí Y ahora nos vemos En el próximo vídeo Dejar un pedazo de like En este vídeo Si queréis que suba el siguiente Ya o sea dentro de nada Y ya sabéis Que hoy toca maratón de vídeos Así que lo he dicho Like Y cuanto más likes Tenga subido Pues antes subiré El nuevo vídeo De este nuevo DLC La verdad es que Me gusta Me gusta como empieza En fin Ahora nos vemos chicos Adiós